¡Vamos! 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 ¡Una! 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 No me sentí siempre en el resultado y en tu ciudad mi gente se desconexionó como una mía con la bala de un pequeño limitado en estas Niñez más之後 Como una Ley de Salinas en este momento estaba preparado con esta austria las notificadas ven y a la familia Alepa no me sentí todo no me sentí tan ah Si no lo son Aún cuando lo son Todavía la persona Quiere tu mente Quiere tu voz Oh, oh 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 Quiere tu voz ¡Gracias! 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 No nos queda, si no me parece, que eres preciosa A veces lo que me da, aunque no nos queda No me da, aunque no nos queda ¡Fuera! 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 ¡Fu El Chino Batado, el Vicky, la Borrita, la Borrita, la Borrita, la Borrita, a un lado, yo he tenido mucho el malo, yo he tenido la próxima, ¿Quién es por hoy? El Chino Batado, la Borrita, 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 la Bor